El Ayuntamiento de Valqueciras está cometiendo la limpieza y desbroce de varias parcelas del rinconcillo. Esos trabajos ya se realizaron antes de comenzar la temporada de playas y ahora se vuelve a hacer para que todo esté a punto para la celebración de la Virgen de la Palma el próximo lunes 15. En estas labores que finalizarán el próximo jueves colaboran la delegación de Parques y Jardines y en Malquesa. La limpieza de las parcelas municipales y aledañas a la playa del rinconcillo y no solo preparándolo para las festividades de la Palma y no es la primera vez que se hace, ya se hizo a principios de verano para tener bastante espacio para aparcar los vehículos de los usuarios que vienen a la playa del rinconcillo.